Prepara sus defensas. Descuiden, estaré justo detrás de ustedes. Aumentando tus capacidades. Conservando el aumento. No pierdan la esperanza y superaremos esto sin problemas. Me encantará. Nada de riesgos innecesarios. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aumentando tu poder. Se aproximan en el mundo. No intentaré promesión. No te preocupes. 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 Déjame curarte Quédate No están atacando Deja pete dentro No dejaré que caiga Mejor vuelvo rápido No hay tiempo que perder Estoy a tu lado Mantente este equipo ascenso No están atacando Los héroes nunca mueren Justicia de partir Espera de volver, en alerta Personas sharp a modo de No están ap lahm Yo estoy a su lado Te puso Si este equipo es el tipo Esos sonidos No están atacando No están atacando Si no están atacando Tiene que ayudar No está atacando No está atacando El enemigo es el enemigo Buenoertes Esos sonidos No está de atender En규ción ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!